Bueno gente, bienvenido por el canal, estamos aquí con ConMobile Battle Royale En este video que van a haber les acabado de mi último directo, si no estoy mal Bueno, perdón el último directo porque acabo de hacer un directo de Resident Evil cuando estoy subiendo este video Y pues es prácticamente ya jugando con la M4 legendaria que la verdad está increíble, está preciosa La verdad se han lucido ConMobile con esta M4 Y pues le vamos a la clase Como mencioné anteriormente, se acabó de mi último directo de ConMobile Así que probablemente el diálogo que ustedes vayan a escuchar en el video no va a ser nada acorde a lo que voy a grabar, etc Eso es lo que ustedes me entienden, pero Así que esta es la clase que a veces la encuentro Aquí está, M4 Black Gold Royale Esta es la clase Si, la movilidad es un poquito baja y todo Pero es que el arma no tiene retroceso, o sea, el arma está chetadísima De aquí le he puesto el camuflaje de oro, pero si el camuflaje de oro se mira de esta forma Si el camuflaje de oro se mira de esta forma, a ver si se me trae la lengua Pero me gusta, así que gente, espero que les guste la clase Si ustedes tienen como se llama camuflaje de temporal Se les va a ver increíble, yo no porque no tengo ninguna, ninguna Ni siquiera el de materia oscura ni leches Así que gente, espero que les guste el video y nos vemos para el siguiente Señores y señoras, ha llegado la hora de la M4 legendaria Te la vamos a inspeccionar Ah, le he puesto el camuflaje de oro Le voy para acá Y M4 legendaria, señores y señoras Esta es la gente Miren que preciosa man O sea, la verdad, yo pensaba Yo pensaba que iban a meter un evento de arma legendaria muy complicado para desbloquearla Porque yo ya se había rumoreado que el evento iba a durar 100 días Yo dije, bueno, quizá van a meter un evento de inicio de sesión o algo que haya que hacer siempre para tener arma legendaria Pensé que le iban a poner más difícil pero veo que Veo que literalmente lo hicieron súper fácil Iniciar sesión, hay algunos que se les ha bugeado el evento Pero no ha bugeado, el evento sirve Lo malo es que el texto, las indicaciones del evento son malas Hay algunos que les han puesto jugar 5 partidas de COD en PC Entonces hay algunos que les aparece así No sé por qué pasó eso Pero la misión real O sea, la misión real es jugar 5 partidas de multijugador O sea, MP Pero ya pusieron a jugar 5 partidas en PC Pensé que iba a bajar Ah, no, se tiró, se tiró, se tiró, se tiró ¡Llame el arma! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Eso es! ¡Espectacular! Primera kill con el M4 legendaria Primera kill Mate a Hellblazer X ¡Let's fucking go! Venía por el loot de la cosa esta ¡Ah, él también andaba el M4, miren! Él andaba también el M4 Chica, es el helicóptero que destruyó, ve What the fuck, esa campana que fue Verga, me asusté porque me recordó la campana del colegio, macho Cuyó un perri What the fuck Recreo, dije yo No, pero también me recuerdo la campana del teleférico que se agarra por planta nuclear Y el área de nieve, me acuerdo que había... Verga, vamos Chis Voy a estar viendo el stream de mi teléfono, me choqué Vaya, eh... Ah, es cierto, dije que iba por mi... Ah, ya no puedo llegar, que lo lleve muy tarde No, fui por mi cordite Por mi cordite Pero no encuentro a nadie, ni siquiera un bote para probar más el arma Cuando lo deseemos Yo creo que se metió mejor dos partidas más o una más porque la vista me está ardiendo, men A ver... Ajá, cayó, ah, cayó por el Instituto de Investigación Militar Bueno, démosle, 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 démosle Yo he dado mis cordes de 60 balas O sea, yo la... cualquier arma hace mi carro Así que es mío Vaya, gente, ¿cuánto? Que a que me sueltan en mi paso y me arrancan en los sesos Va, vemos que hay gente adentro Vamos, vamos, vamos Cambia el arma ¡Ah, puta! ¡Ah, que era real! ¡Blas R! Era realísimo ¡Ay! ¡Ay, qué fue eso! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿No sé qué fue? Ah, yo creo que era esta cosa, ¿no? Esta máquina Sí, sí, fue una máquina Me asusté, pensé que me estaban lanzando granadas Sí, hay alguien por acá Me quedé callado porque escuché un carro ¿Quién es el sniper, güeyón? ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí! Este me ha decidido posicionar La dirección de las motos, güeyón Me puede chupar un pene, güeyón ¿Escucho, tiros? Está abajo Tiene que estar abajo ¡Ajá! Por derecha Vaya, toda China sabe que yo estoy acá Lo veo, creo yo Vi un píxel blanco, como vemos al fondo No sé si ustedes alcanzarán a ver No sé si el OBS Studio Fue capaz de detectar ese audio Ese audio, esa imagen ¿Qué? Ah, sí, me chivé Me voy caminando ¡Ajá! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¡Miren esta perra, güeyón! ¡Miren esta píxel, güeyón! ¡Miren esta píxel! ¡Ay, pero activa el ala delta, mamá huevo, chupapija, estúpido! ¡Jackie Chang! ¡A la lobby! ¡Ah! ¡Ay, pero es que salta la roca! Exploration begins ¿What? ¿Where? ¿A dónde? Tiene que estar en zona, ya Va, lo mío sería Ir acá Para ver si lo activó, güey ¡Vamos! 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 ¡GGs! Yo creo que gané, ¿eh? ¡No, déjame la mía! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar Porque quería hacer jugar más, pero me anda matando la vista Ahorita mi vista está F En el nivel 5 se le dije que lo haga tres partidas, no dos partidas, pero yo Bueno gente, espero que les haya gustado el theme Lo siento si no pude streamear prácticamente nada Solo streame 47 minutos, pero me está ardiendo la vista, horrible Así que gente, lo dejo para la otra ocasión Nos vemos para el siguiente directo y... Bye, bye!